Juan Lazaneo, nuevo jugador del equipo del Deportivo Guastatoya, pues ya se reporta listo para debutar el día domingo ante Comunicaciones. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido al 106.1 de la red. Bueno, muy contento, muchas gracias. Acá estamos, gracias a Dios, ya entrenando y a disposición del cuerpo técnico para lo que sea a partir del domingo. ¿Cómo te ha recibido el grupo, Juan? La verdad que muy bien, me están haciendo sentir como que estoy hace más tiempo acá, así que uno también viene a sumar, como les dije a ellos, el primer día que llegué, primero como persona y luego como jugador, así que gracias a Dios, todo tranquilo. Juan, ¿has platicado con el cuerpo técnico sobre la posibilidad de debutar el día domingo? No, la verdad me han dado la bienvenida y después me han hecho sentir uno más, como te digo. Ahora a uno le queda trabajar, como te digo, ya estoy a disposición de ellos, así que cuestión de ellos verán quién está mejor para jugar el domingo. ¿Ya tuviste la oportunidad de jugar un Interescuadras el día jueves? ¿Cómo te sentiste dentro del terreno de juego junto a tus compañeros? Bien, bien, ahí seguí alrededor de 40 minutos de fútbol con ellos, acostumbrándose un poquito al clima aquí, ya que en Sololá era un poco más frío, pero no, bien, contento. Uno viene con ritmo, viene jugando, así que se le hace un poco más fácil. Aparte con los buenos, buen pie que hay acá en el plantel, a uno se le hace más cómodo. ¿Tu vinculación con el equipo del Deportivo Guastatoya, Juan, es de aquí hasta el final del torneo o ya arreglaste para la siguiente temporada? Primeramente, ahora hasta que termine la finalización del torneo este y bueno, después seguramente tuvimos otra práctica para lo que se viene. Gracias, Juan. Estamos, gracias a ustedes.